y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de bubler force como si fue otra vez digo espero que se encuentren muy bien porque yo soy de excelente o por el hecho de que chicos estamos de vuelta en un super gameplay nuevamente mister steven tc para el canal el día de hoy estamos probando la esperada y fabulosa actualización chicos pues aquí vamos a comprar la nueva arma que se llama ak-5c chicos como se los había mencionado y pues el día de hoy la vamos a comprar y vamos a probar cuál es su verdadero poder no chicos aquí como pudieron ver me dieron el camuflaje ese dorado que le dan a uno por comprar las armas en oro y pues aquí podemos ver los nuevos camuflajes está este vídeo que estoy haciendo es un review de la actualización chicos un review extendido completo como ustedes lo quieran llamar y pues vamos a ver vamos a probar cada una de las cosas que metieron chicos como pueden ver en pantalla esas son todas las cosas que metieron pero pues el día de hoy vamos a hablar de las cosas más importantes no aquí ya podemos ver de que de que está la nueva arma la vamos a comprar la mira coyote y no acostumbro usar mucho esta mira la verdad no me gusta usarla mucho en este tipo de armas pero el día de hoy vamos a probarla y vamos a ponerle este tubo no sé cómo se llama o sea no sé pronunciar eso pero vamos a poner este tubo y pues vamos a probar el modo de juego hardcore no pues es el nuevo modo de juego pero pues de verdad en este momento no sé cómo ingresarlo no sé cómo se hace para ingresar el nuevo modo no sé esperen un momentico chicos vamos a ver cómo se ingresa el modo de juego hardcore y la verdad no no tengo ni idea de cómo ingresarlo vamos a probarlo a ver cómo se ingresa en este modo aquí podemos ver de que pues obviamente actualizaron como yo les dije lo que vendría siendo el set de armas que ustedes pueden elegir si ustedes cuando sea está en rojo es que no se pueden usar no chicos entonces pues vamos a ver si creamos una partida con mis suscriptores en el modo hardcore pero pues no sé qué pasa chicos la verdad no sé qué pasa se me ha ido el internet vamos a ver si me carga o esto no me carga esperemos a ver y pues aquí vamos a ver si podemos poner el modo hardcore vamos a ver de verdad que no sé cómo ponerlo aquí ponemos no sé no sé cómo ponerlo chicos que me ayuda a poner ese modo de juego la verdad no entiendo no 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 tengo ni idea de cómo ponerlo y vamos a ver qué se puede hacer aquí lo ponemos en tean match a ya 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 me apareció la pestaña de hardcore entonces va a crear una partida con mis suscriptores y a continuación van a ver y vamos a probar lo que vendría siendo este nuevo modo de juego y pues bueno chicos aquí estamos en el nuevo modo de juego y podemos identificar que cambió totalmente el set de armas como pondré como vendría siendo el alfa el bravo y el shard y o sea todos los se puede ver en verde cuando aparecen en rojo es que no se pueden usar así que pues en este momento aparecen en verde todas mis armas porque se puede usar cualquiera de ellas pero pues tenemos que esperar que el moja corre carguen todos los de las personas todas que carguen todos porque esto es como un modo competitivo y un modo equitativo no chicos aquí solamente se enfrentan siete personas versus siete personas o cinco personas de sus cinco personas no sea aquí se ingresan equitativamente no chicos entonces pues se está saliendo personas de la partida y vamos a probar este modo de juego que la verdad pues me parece que es algo muy bueno más que todo para los screen chicos es un modo de juego que la verdad se tiene que usar tácticamente porque como me dijeron por ahí chicos solamente se hace una vez por partida o sea solamente se juega un solo punto y se reinicia la partida para escoger otro mapa así que esto se tiene que jugar así con táctica no chicos pero el día de hoy vamos no vamos a jugar con táctica porque vamos a probar esta arma chicos vamos a probar esta arma como es entonces vamos a iniciar no que podemos ver en esta pestaña de arriba la sangre que tenemos no en este momento estamos al 100% porque recién iniciamos pero vamos a ver cómo es este modo de juego no chicos aquí lanzamos una piñita por allá vamos a ver vamos a ver vamos a jugar un poco con táctica ojalá que no me maten chicos porque aquí solamente te dan una oportunidad no hay respawn no hay nada chicos no se puede usar shuriken o sea que esto es un modo de juego es como más que todo para las personas tácticas vamos a ver si matamos a este si me la guía si me ay no morí chicos no alcancé a probar la nueva arma ni siquiera pude matar a alguien con la nueva arma pero no importa chicos vamos a crear una partida con suscriptores en el modo normal para poder probar el arma nueva aquí ya ponemos el hardcore ya lo probamos y pues vamos a crear una partida con mis suscriptores para probar y hacer un review del arma nueva chicos así que nos vemos a la próxima partida y pues bueno chicos aquí ya estamos en la partida con mis suscriptores estamos jugando en un team match estamos jugando normalmente no estamos jugando en el modo hardcore y pues aquí podemos ver de que el arma nueva pues aquí podemos ver el AK5C chicos ya que la pueden apreciar tiene un sonido muy bueno de verdad que me gusta mucho ese sonido tiene un sonido no sé me encanta o sea no sé es un sonido único esta arma chicos de verdad que me gusta mucho el sonido de disparo de esta arma ya lo pueden ver no aquí ya mis suscriptores están entrando es una partida privada y pues vamos a hacerle review a esta arma como yo tengo de costumbre decir los puntos buenos y los puntos malos no entonces pues aquí tenemos una piñita por acá como tengo yo de costumbre ya muchos me preguntarán porque siempre cuando apruebo las actualizaciones las hago en este mapa no pues la verdad me gusta probar este mapa en las actualizaciones chicos porque o sea es un mapa muy grande en el cual tú te puedes mover libremente por cualquier zona y pues se puede probar el arma en distintos lugares no tanto como cerca y tanto como lejos no entonces ya nos hicimos nuestra primera muerte aquí no creo si la segunda muerte matamos otra vez a pedro y pues como pueden ver es un arma que está muy chetada chicos ya saben que las personas que compran armas nuevas las armas nuevas las chetan para que las compren no eso es de lógica para que ustedes gasten su platica su dinerito para que compren y aprovechen estas armas nuevas que la verdad se vendrían muy bien usarlas se las recomiendo mucho chicos de verdad he matado solamente dos personas y ya se las estoy recomendando porque porque o sea primera impresión se ve muy buena tiene un buen tiene un muy buen alcance como pueden ver tiene un daño muy considerable desde lejos tanto como de cerca y además de todo eso chicos su sonido o sea su sonido me ha enamorado sea su sonido es algo muy bello algo muy fascinante si se le puede llamar así chicos de verdad que es algo que me gusta mucho y es un punto que me gusta tomar en cuenta de todas las armas su sonido porque o sea no es como comparar el sonido de esta arma con el sonido de la 47 yo sé que el sonido de la 47 un sonido que viene por sí en la vida real así muy fuerte pero la verdad no me gusta las armas que tengan sonido muy fuertes así que esta arma así que me gusta mucho por ese tema no sea eso es un punto personal no eso es un punto personal pero en otros puntos como daño como cadencia como distancia como rango chicos pudieron ver en las estadísticas que esta arma tiene el rango todo lleno así que obviamente el rango es muy bueno y pues podemos ver de que con cargador ampliado tenemos 39 balas así que por lo tanto creo que sin cargador ampliado tendríamos unas 35 30 balas así que o sea en el tema de las balas en el tema de la de la munición como tal si se queda corto porque es muy poca munición para tanta cadencia no sea esta arma no es que tenga mucha cadencia tiene 650 pero sea opino yo que es mucho es muy poco es muy poco para mucha cadencia no pero pues o sea de verdad que si revienta y si se las recomiendo demasiado no se las recomiendo con esta mira chicos o sea esto ya es nivel personal pero esta mira me va muy mal no sé cómo estoy matando pero con esta mira siempre me va mal es como una mira muy amplia para matar objetivos desde cerca me gustaría más usar la holo la coyote casi no la uso en fusiles como estos en los fusiles de asalto como esto pero pues de verdad que de todas maneras estamos haciendo unas muy buenas muertes porque el arma nos está ayudando demasiado no entonces pues le mando un saludo a todos mis suscriptores chicos aquí me llegó un mensaje de ingrid pues hola ojalá que no me salió una notificación de esas así que te salen así como que diciéndote cosas personales y la tienes que tapar no pues bueno chicos aquí les estoy mandando saludos a todos mis suscriptores los que ingresaron a la partida no tengo tiempo para saludarlos uno por uno pero les mando un saludo a todos ustedes y muchas gracias por ingresar a esta partida de verdad que esta partida está muy épica lamentablemente no la puedo grabar completamente chicos porque esta partida así que se va a demorar mucho apenas llevamos estamos casi empates 45 de 43 puntos ganando nosotros y pues o sea no la puedo no la puedo grabar toda porque el vídeo si no sería muy largo aquí ya estamos dedicándole el tiempo al arma le estamos diciendo los puntos buenos tanto como los puntos malos y aquí podemos diferenciar de que o sea es muy buena chicos o sea si me está yendo mal con esta arma no se dejen guiar por este por este por mi forma de jugar chicos porque ya muchos ya saben de que yo no soy un jugador muy pro soy un jugador estándar no soy noob tampoco pero entonces pues se las recomiendo no si tú eres un jugador pero de verdad que si te va a ir muy bien reventando ortos con esta arma chicos bueno quiero recordarles y aprovechar en este vídeo de que estoy haciendo un sorteo de tres tarjetas google play no ya saben que pues este vídeo lo dejaré en la descripción del vídeo chicos para que se pasen por ese link y puedan participar no obviamente deben de verse el vídeo completo para seguir las pasos y los indicaciones para participar de este de este sorteo no chicos me disculpan ahí si me equivoqué sino que este bro me iba a matar pero pues me mató me alcancé a matar el amigo pero me mató y pues bueno ya muchos saben de que de que me gusta saber opiniones de ustedes me gusta de que me dejen en la caja de comentarios que les pareció esta nueva actualización de verdad que me pareció muy chida o sea no fue la gran cosa como meter un nuevo mapa pero de verdad que si me gustó el modo half core porque es un modo en el cual tienes que jugar tácticamente no sea tienes que ser muy táctico jugar en equipo deben de ser jugadores muy pros para aguantar esas partidas porque normalmente esas partidas duran tres minutos pero pues la partida anterior la gente se formó un desmadre y pues perdimos totalmente los chicos perdimos porque no sabíamos muy bien que era ese modo de juego no ese modo de juego más que todo son para los screen para los clanes así que de verdad que si me gusta ese modo de juego pero hay que jugarlo con táctico de manera tácticamente no chicos entonces pues bueno este gameplay ya está a punto de acabarse porque creo que lo voy a terminar cuando llegue a las 20 muertes termino el gameplay así que pues aquí vamos a ver si llegamos rápidamente a las 20 kills para poder terminar el gameplay chicos hacer 20 muertes con esta arma que de verdad que si me gustó ya saben y se los vuelvo a repetir esta arma sí que está muy buena y se las recomiendo demasiado si me van a preguntar si esta arma va a salir a créditos de verdad que eso no lo sé aún chicos porque muchas veces hay armas que están en early assets o están en el modo de que van a aparecer a créditos después y después no salen o sea no es confirmado simplemente hay que esperar en la próxima actualización si la ponen a créditos la verdad que creo que no la van a poner a créditos porque esta arma sí que está muy chetada así que opino yo de que no la van a poner a créditos pero de todas maneras no vale tener la esperanza no no sería no no se pierde nada con tener la esperanza así que pues para las personas que no tienen oro pues vayan y participen de mi sorteo para que se puedan ganar una tarjeta google play para sus cuentas no tener la oportunidad de ganarse una tarjeta google play para sus cuentas no chicos y pues bueno este gameplay ya está a punto de acabarse no sé si llevamos todavía las 20 muertes vamos a ver si llevamos las 20 muertes aún chicos pues vamos a ver si las completamos aquí matamos a este excelente matamos otra vez a pedro normalmente siempre es el suscriptor que mato al pobre pedro siempre lo mato yo lamentablemente y pues bueno ya que nada más de hablar de la actualización ya di mis puntos personales ya saben de que las actualizaciones que hacen en este juego son muy chidas siempre son muy chidas meten cosas impresionantes de verdad que este juego va por un buen camino o sea no lo están dejando acabar chicos deben de tomarse más en cuenta el modo de los hackers el tema de los hackers no aunque normalmente yo casi no encuentro hackers en mis partidas que grabo o que juego normalmente pero pues deben de arreglar también ese tema el tema de los bugs y todos esos temas que tienen que arreglar poco a poco no y pues para las personas que me preguntan que si me dan a rango de contenido pues tengo que esperar porque ya hay un nuevo organizador de creadores de contenido así que pues tengo que esperar no y pues bueno chicos aquí yo creo que ya completamos las 20 kills ya estoy a punto de acabarse la partida este bro ya voy a acabar la partida porque se me fue el internet ya se me fue el internet así que voy a acabar la partida chicos así que nos vemos hasta el próximo video no olviden reventar ese botón de me gustas y si quieren aparecer en un próximo video deben de meterse al grupo de whatsapp para que jueguen conmigo chicos así que bye bye los quiero a todos y muchas gracias por el apoyo no olviden suscribirse y reventar ese botón de me gustas